¿Qué es el año jubilar del santo cáliz de la pasión? Vamos a empezar. Lo primero, introducir este ciclo de cuatro conferencias sobre el año jubilar del santo cáliz de la pasión. Bueno, la primera hoy, que se titula Yo he recibido una tradición que procede del Señor, el acontecimiento salvador de la pascua del santo cáliz de la última cena. Como después don Antonio hará la presentación de la ponente, la segunda conferencia será el 17 de febrero, que destacará la parte, diríamos, social del santo cáliz y de la Eucaristía. Este es mi cuerpo y mi sangre derramada por todos. La donación hasta el extremo al servicio de los pobres, que la impartirá don Santiago Boigues. La tercera, la Iglesia se reúne convocada por la palabra de Dios, el recorrido del santo cáliz desde su llegada a Valencia. La conferencia que la impartirá don Jesús Girón Izquierdo. Y la última, la conferencia, la Iglesia muestra su admiración y gozo ante la Eucaristía, comunidad cristiana y Eucaristía, que la impartirá don Álvaro Almenar, el canónico celador del santo cáliz. Y con estas conferencias, pues, el Secretariado de Espiritualidad se une a esta celebración de todo el año dedicado al santo cáliz de la pasión. También, pues, disculpar a don Santiago Boigues, que por motivos de trabajo, pues, esta tarde no puede estar acompañándonos. Y vamos a empezar, como siempre, con la oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios mío, ven en mi auxilio. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Tú eres sacerdote eterno según el rito de Melquisedec. Tú eres sacerdote eterno según el rito de Melquisedec. Oráculo del Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha y haré de tus enemigos estrado de tus pies. Tú eres sacerdote eterno según el rito de Melquisedec. Desde Sion extenderá el Señor el poder de su cetro. Somete en la batalla a tus enemigos. Tú eres sacerdote eterno según el rito de Melquisedec. Eres príncipe desde el día de tu nacimiento entre esplendores sagrados. Yo mismo te engendré como Rocío antes de la aurora. Tú eres sacerdote eterno según el rito de Melquisedec. El Señor lo ha jurado y nos arrepiente. Tú eres sacerdote eterno según el rito de Melquisedec. Tú eres sacerdote eterno según el rito de Melquisedec. Y ahora, para prepararnos como cristianos a celebrar fraternalmente y como Iglesia, Pueblo de Dios, esta reflexión sobre el cáliz de la pasión en este tiempo de pandemia, expresamos nuestra condición de hijos queridos de Dios y pedimos la protección de nuestro Padre, Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén. Pues ahora, don Antonio hará la presentación de la ponente. Bienvenida, doctora Ana Máfee García. Y sean bienvenidos todos a este espacio de formación, a este ciclo de conferencias de parte del Secretariado de Espiritualidad. Ana Máfee García es doctora en Historia del Arte, Convención Internacional con Laude, tras realizar la única tesis doctoral que existe actualmente sobre la protohistoria del Santo Calis en la Catedral de Valencia. Ha dedicado su vida al estudio en este sentido. Ha realizado máster en Gestión de Turismo Ambiental, técnico en Empresas y Actividades Turísticas, graduado en Historia del Arte por la Universidad de Valencia y máster en Historia del Arte y Cultura Visual por la Universidad de Valencia y la Universidad Jaume I de Castellón. Ha realizado también estudios de posgrado en la Universidad de Columbia de Nueva York. Se ha realizado en, se ha expertizado en arte y educación en los museos a través del curso de arte y actividad en el Museo de Arte Moderno de Nueva York. En el año 2020 ha realizado dos cursos online especializados en arqueología por la Universidad de Roma y también estudios especializados de la Universidad Hebrea de Jerusalén. Actualmente es presidenta de la Asociación Cultural El Camino del Santo Grial y junto con la responsable del Laboratorio de Historia del Arte de la Universidad de Valencia y la Asociación, dirige la Comisión Científica Internacional de Estudios del Santo Grial, encargada de reunir a investigadores y divulgadores especializados en profundizar en la historia de la Sagrada Reliquia y sus implicaciones en la vertebración del territorio. Ha participado como ponente en más de un centenar de conferencias, muchas de las cuales se han desarrollado en congresos científicos. Es autora de una veintena de artículos científicos. Desde el año 1997 posee innumerables becas académicas y premios como el premio Best Paper en el Tercer Congreso Internacional de Turismo Cultural en Córdoba en el año 2017 y también en la competición of China-España Startup en Innovation de 2017. Doctora, bienvenida a este espacio que deseamos que para todos nosotros y quienes están siguiéndonos a través del canal de YouTube sea un espacio de formación, de aprendizaje en el marco de la celebración del Año Santo del Cáliz. Pues muchísimas gracias, don Rafael. Muchísimas gracias, don Antonio. Quedo muy agradecida por su generosa presentación y me dispongo con todo el amor del mundo a contarles todo aquello que he ido aprendiendo sobre el Santo Cáliz a través de los muchos años de estudio que llevo a cuestas. Si me permite, ¿me puedo sentar aquí? No, yo te lo paso. Ay, pues que si no me voy a liar. Si no le importa, yo hago así. No, 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 no. No tienes la espinita. ¿Ayudas? No, 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 no se mueva. Así, lo corremos un poquito y ya está. Fijamos fuertes. Así. ¿No? Un poquito de distancia. Sí, sí. ¿Vale? ¿Así está cómodo? Sí, sí, sí. Pues nada, como podéis observar en el título, estas conferencias de espiritualidad, pues para mí es un gran honor poder estar hoy aquí participando de algo tan fundamental como es la espiritualidad en estos tiempos tan difíciles, en donde las noticias que corren por la televisión, pues casi todas llevan hacia un mundo materialista muy duro. Todo son desgracias económicas, todo son desgracias de la carne, enfermedades, y estoy muy agradecida al Arzobispado de Valencia y en concreto a este apartado que tan gustosamente dirige don Rafael y tan cariñosamente se ha puesto en contacto conmigo tantas veces, porque creo que es necesario que, aunque no podamos reunirnos, y a don Santiago, doy las gracias, es tan bonito que, aunque no podamos reunirnos, se pueda hablar de fe y se pueda hablar de espiritualidad por estos medios de comunicación, como son YouTube, generalmente dedicados a otros menesteres, que estoy muy agradecida. Y quería empezar la conferencia dando gracias en este aspecto. Jerusalén es el inicio de la historia del Santo Cali de la Catedral de Valencia. Y Jerusalén tiene dos grandes periodos históricos. Nos referimos a periodos históricos hebreos, por supuesto. La época del primer templo, que abarca del año 1000 al 586 a.C. y la época del segundo templo, que abarca del año 538 hasta el año 70 d.C. ¿Por qué esta cronología del año 70 d.C. de forma tan clara y evidente? Pues porque en el año 70 los romanos arrasan Jerusalén, la destruyen y empieza una gran diáspora de hermanos hebreos que tienen que salir de allí porque están condenados a sufrir fuego, sangre, persecución y todo aquello que se sufre en una época en donde si no estabas con el imperio romano, estabas contra él. En el año 70 Jerusalén queda totalmente arrasada. Esto lo cuenta muy bien Flavio Josefo en su obra Las guerras contra los judíos y explica cómo ese dolor lo sufre toda la población civil y los que se habían levantado contra el imperio romano sin distinción. Yo recuerdo que la primera vez que me leí Las guerras de Flavio Josefo empecé a leerlas, yo soy una vida lectora, puedo estar horas leyendo. Terminé de leer a las 4 de la mañana y hubieron parajes que se me han quedado metidos, como esas películas de terror que las imágenes no te las puedes quitar. Pues Flavio Josefo hace unas descripciones verdaderamente terroríficas. Cuenta, por ejemplo, como a los que tenían un trozo de pan se les fustigaba para que dijeran dónde estaba más pan del que ya le habían pillado y a los que no les pillaban comida, pues les seguían fustigando igualmente por si tenían algo guardado. Esto hacían los hebreos en medio de ese sitio tan fuerte que hacía el imperio romano. Y es muy interesante porque los romanos se llevan todo lo que tiene valor de esta ciudad de Jerusalén. La prueba práctica que nos queda o el documento es el arco de Tito en Roma, en donde hay un friso, donde se ve desfilando las tropas romanas con una minora. No una minora cualquiera, sino la minora que habían sacado del templo de Jerusalén. Y aquella profecía que contó Jesús, de que no quedara piedra sobre piedra, pues se hace testimonio, se hace vida. Y a partir del año 70, nuestros hermanos mayores, los hebreos, se quedan sin ese maravilloso templo que durante años y años había estado construyendo, entre otros, Herodes el Grande. Aquí está uno de los mosaicos más interesantes que existen en la historia de Jerusalén. Es el mosaico de Madaba. Este mosaico perteneció a una iglesia y probablemente es la visión más antigua que podemos tener del Jerusalén del siglo VI. Os voy a señalar que por aquí estaría el templo y muy cerquita estaría por aquí la zona de Sion. La zona de Sion es muy importante porque nos lleva a otro espacio muy importante. Y es que realmente en Jerusalén, si tenemos que ubicar donde ocurrió la última cena, los datos que tenemos los pone en el Evangelio y nos habla de un espacio físico que hoy se muestra en Jerusalén de una manera muy sencilla. Se conoce como el Aposento Alto. Habéis podido ir a Jerusalén o tenéis la suerte de recordar alguna imagen, yo creo que he puesto a lo largo de la lectura, pero que todo esto nos está situando en un ambiente hebreo. Y es aquí donde yo quería llegar. El estado de la cuestión del Santo Caliz es estudiado muchísimo. Y esto es muy importante porque es la única reliquia considerada como el vaso sagrado de Jesús que durante años ha sido estudiado. Si, por ejemplo, buscamos otras reliquias que pueden optar a este título sin ningún tipo de base, como digo yo, arqueológica, porque casi todas son posteriores al siglo I y evidentemente ahí hay un anacronismo que es insalvable. Pues es muy interesante esto que contaban porque en realidad no todas las reliquias han sido estudiadas desde un principio. En 1736 el canón y gozález de Alcalá ya empieza a poner luz sobre el tema y hace un trabajo fantástico, un trabajo que para mí es uno de los grandes trabajos que hablan sobre el Santo Caliz, independientemente de que no dirime, como lo hace en 1960 don Antonio Beltrán, que la parte superior de arriba es el Santo Caliz. Pero bueno, también hay un intento muy bueno por parte de Sánchez y Sivera en 1914, que también hace un estudio profundísimo. La doctora Asunción Alejos Morán en el año 2000 publica un trabajo magnífico sobre el Santo Caliz. Habla sobre todo del trabajo de la cofradía del Santo Caliz, la importancia de la iconografía, de cómo se ha ido desde la historia del arte proyectando. Y, por supuesto, el doctor Sancho Andreu, doctor eruditísimo, en 2008 escribe un trabajo muy bueno sobre algo que ya lo venía trabajando desde hace muchísimos años, que era la proyección del canon romano como esa oración primitiva dentro del paleocristianismo, de la iglesia más primitiva, como una alusión directa en latín al Santo Caliz de la Catedral de Valencia. Esto venía ya citado por Oñate en el año 52. Entonces, es muy interesante cómo los propios canónigos y doctores en teología se van pasando el testigo unos a otros para llegar hasta el doctor Antonio Beltrán, que es catedrático de la Universidad de Zaragoza, que es un gran hombre dentro de lo que es el mundo de la arqueología y que cuando estudia el Santo Caliz, la verdad es que la primera vez lo hace de forma transversal. En 1945 habla del Santo Caliz en términos turísticos y esta es la primera imagen de una guía de turismo seria en donde aparece el Santo Caliz como protagonista en imagen. Curiosamente es de Beltrán. En 1960 dirime en su estudio dos cosas fundamentales. Una es que la arqueología no puede desdecir que esta copa pudiera haber estado en la mesa del Pesach, si lo decimos bien en hebreo, o en la última cena de Pascua de Jesús. No hay nada en la arqueología que pueda desdecir esta hipótesis. Y esto ya es mucho por lo que he comentado, porque a lo largo de la historia otros objetos han pretendido estar en una mesa del siglo I y sin embargo no cumplen arqueológicamente estas premisas. La segunda cosa igual de importante que dirimió, pues que efectivamente el Santo Caliz, tal cual lo vemos ahora, es una pieza elaborada en diferentes épocas. Y esto es muy, muy al uso en los objetos artísticos. Por ejemplo, si vamos a la mezquita de Córdoba, comprobaremos que las basas pueden ser de origen romano, el fuste puede ser de origen visigodo y sin embargo toda la estética de la mezquita está aludiendo a una estética árabe. Pues con el Santo Caliz pasa algo parecido. Al ser un objeto, no todo sale de esa primitiva Jerusalén. Hay partes que vienen con posterioridad y que son añadidas para hacer un uso. En este caso, esas maravillosas asas áureas que tiene el Santo Caliz son para coger y mostrar la copa. Esto es muy importante porque en esa concepción de joyería, de lo que sería la elaboración de ese relicario, el Santo Caliz no está hecho con un fuste grande para coger y ser ácido. No es un vaso para celebrar misa. El Santo Caliz, desde su inicio, desde que en el siglo XI, que es cuando este relicario se elabora, ya se está tratando la propia copa como una sagrada reliquia. Esto, por ejemplo, es lo que no ocurre con el Caliz de Doña Urraca en León. Es una maravillosa copa de ónice, probablemente de los primeros siglos de la historia, pero en esa concepción a la hora de trabajar lo que es la ofebrería, se reviste de oro el interior y esto está recogido en la teología litúrgica de esa época. Absolutamente todo está recogido y tipificado. Los cálices tienen que ser de metaláureo, los cálices tienen que tener un fuste para cogerlo con la mano, bendecir con la otra. Luego, cuando vemos el Santo Caliz que no responde a esta fisionomía típica de fuste grande, es porque realmente quien lo mandó en Jartar ya sabía que esto era una reliquia. Muy importante este dato. ¿Por qué? Pues porque todo esto viene a atestiguar que todas aquellas manos que han puesto los deditos encima de esta sagrada copa lo han hecho siempre desde la conciencia de que estaban ante una reliquia. ¿Y qué ocurre? Pues que el doctor Beltrán en ese eruditísimo estudio deja dos cuestiones abiertas, dos cuestiones muy principales. Él muy bien argumenta que probablemente la copa es del siglo I o II antes de Cristo. Esa época nos sitúa plenamente en la época del segundo templo. Como hemos visto, una época coincidente con lo que es la vida de Jesús. Pero, ante dos cuestiones básicas y es qué tipo de piedra y de dónde es el Santo Caliz, pues me remito a lo que el propio doctor Beltrán argumenta. Él nos dice que la realidad es que en nuestra opinión no es un espantofluor y que la composición de la calcedonia con sus variedades del ágata con las suyas es tan parecida que no merece la pena entablar discusión sobre la materia. Luego, el doctor Beltrán no acaba de decir si es cornalina, si es ágata, porque la variedad de la calcedonia para él es suficiente para demostrar que la copa evidentemente es en piedra y deja ahí su estudio. Sobre su origen, pues sobre el origen de esta pieza nos dice que proviene de un taller oriental. La palabra taller es importante, ¿vale? porque luego haremos mención a otras cosas. Taller oriental helenístico romano, pero no precisa la ubicación y aquí este tema también es importante porque como sabéis la helenización, el imperio macedonio y si no os lo explico yo, los griegos cuando hacen esa gran expansión por el Mediterráneo, estamos hablando del 300 a.C. para que os hagáis una idea, la única el único pueblo que se resiste a esa helenización son los hebreos. Si estudiamos la historia de Roma, sabemos que son el cazador cazado, acaban adoptando los dioses griegos, acaban adoptando las corrientes filosóficas griegas, acaban haciendo imitaciones de las grandes obras griegas en Roma y esa helenización tan constante, el pueblo hebreo es el único que la resiste y la resiste con su propio idioma, con su propia religión y con sus propios ritos y esto es muy importante. ¿Cómo llegan los hebreos a Dios? Pues, en época de Jesús, los hebreos llegan a Dios cumpliendo la misma, cumpliendo los mandamientos. Estamos hablando de casi 613 mandamientos, son muchos mandamientos, una ritualística muy cerrada, muy concretizada, entonces, en esa ritualística hay un día maravilloso, un día de fiesta, un día de liberación, que es el día de la celebración de la Pascua, es el día del Señor y yo sé que más adelante vendrán muchos más sabios que yo a contaros esa Pascua, qué significa, pero en época de Jesús, sin duda alguna, la Pascua significaba liberación, porque se rememoraba con toda la alegría de la familia, la liberación de Egipto, la salida de Moisés. Entonces, para mí, contemplar hace 2000 años una familia hebrea en un momento histórico en donde el Imperio Romano intentaba una y otra vez presionar para que el idioma, las leyes, la religión se unificaran, me cuesta creer que cualquier familia hebrea tuviera bien coger una copa romana y celebrar con una copa romana la liberación del pueblo de Jerusalén. Yo, personalmente, como experta en la materia, lo veo totalmente anacrónico. Yo creo que si hace 2000 años los hebreos no tocaban nada gentil en Pascua. Gentil significa no hebreo. Si hace 2000 años los hebreos hacían una coserización que era una purificación absoluta de toda la materia que tenían en las viviendas, por ejemplo, la madera la quemaban, era el proceso de purificación de la madera. Los calderos pues los ponían a fuego vivo y los atizaban y algunos otros materiales hirviendo agua. repito, todos aquellos que alguna vez han dicho que el cáliz de Jesús podía ser de madera pues no conocen la historia hebrea porque el material de madera era impuro y en Pascua se limpiaba, se coserizaba toda la casa con lo cual los utensilios de madera eran quemados. Dicho esto, cuando nos acercamos al estudio arqueológico de la pieza del santo cáliz tenemos también que abrir el abanico hacia la metodología de la historia del arte y esa metodología de la historia del arte en este caso la iconología es la que te permite estar en el momento justo de la historia. El término alemán es Verstanschau el término más cercano a nosotros sería la cosmovisión. Cuando yo hago el estado de la cuestión del doctor Beltrán ¿qué es lo que tengo que aprender? Pues tengo que aprender cómo vivían los hebreos hace dos mil años pero no desde el siglo XXI hacia atrás como hace la mayoría de gente sino al revés desde sus inicios desde el famoso génesis que nos ha llegado como judeocristianos hasta ese momento de época del segundo templo en donde hay una serie de ritualística que definen al protagonista de nuestra historia como un hombre hebreo que es Jesús de Nazaret Empiezo a comprobar cómo pudo hacerse la copa Hay una metodología en arqueología que es la metodología de la comparación y es una metodología muy válida a la hora de saber cómo los objetos se van fabricando ¿por qué? Pues porque cuando se deja de utilizar la mano para utilizar cualquier tipo de construcción mecánica siempre hay un paradigma de cambio de pensamiento ¿por qué se utilizan las cosas de forma mecánica? porque se quiere ganar tiempo en el modelo de producción La pregunta es ¿había un modelo de producción rápido a la hora de construir esta serie o de manufacturar esta serie de vasos hace dos mil años? Pues la respuesta que yo he encontrado en el Museo de Israel es que no Esta pieza probablemente se labró originalmente como muy dice Beltrán de un nódulo de una geoda y mediante un esmeradísimo trabajo yo he consultado con uno de los grandes orfebres de Valencia don Antonio Piró y él asegura que para hacer la Copa Superior del Santo Cáliz estuvieron años es un trabajo tan exquisito que no concibe un torno una forma de producir rápida y el siguiente esto él que ha estado muchas veces delante de la Sagrada Reliquia y que conoce lo que es el trabajo manual porque es toda una vida trabajando con sus propias manos lo ve de esta manera y es muy curioso porque para comprobar esa afirmación que hace Beltrán y que yo de alguna manera también sugiero pues sin duda alguna tuve que hacer un gran viaje un gran viaje y buscar las copas de época del segundo templo que había en el Museo de Israel y el Museo de Israel es un espacio único yo lo aconsejo aconsejo que quienes vayáis a Israel guardéis por lo menos dos días para ver el museo yo puedo decir que he estado cinco días en el museo no lo he visto todo me he quedado con ganas de más y esto que tenéis ahí delante es al fondo una minora antigua y uno de esos cálices que también utilizan los hebreos de forma habitual en sus ritos es muy curioso porque porque recuerda muchísimo a la forma de proceder cristiana pero es que claro no tenemos que olvidar que somos judeocristianos entonces es muy bonito acudir al Museo de Israel y ver todas esas conexiones iconográficas que le van dando sentido a muchas cosas que hacemos y que a veces parece que se hayan perdido en la memoria del tiempo os voy a presentar a Jonathan Adler Jonathan Adler es el doctor arqueólogo que provee de fondos al museo y entonces yo pues primero escribía en la biblioteca Sefarad y entonces dije mira estoy haciendo un un doctorado necesito ir a Jerusalén y necesito hablar con alguien que sepa de copas y de vasos sagrados de época del segundo templo porque tengo la intuición de que el santo cáliz es hebreo y lo tengo que demostrar y muy amablemente me contestaron me dirigieron hacia una profesora encantadora la doctora Aldina y ella se preocupó de buscarme a los primeros espadas que querían saber del tema y que estaban curiosos por mis preguntas hubieron profesores que declinaron la invitación esto a veces pasa en el mundo académico y sin embargo el doctor Arler estuvo encantador ahí lo veis con una de las piezas más importantes que exhibe hoy por hoy el museo esta pieza que justamente tiene él alude el evangelio de San Juan es una de las tinajas sagradas que aparecen o vasos sagrados vessels en inglés abajo lo vemos en plena en plena exploración arqueológica tipo Indiana Jones y arriba pues estamos en la biblioteca de la universidad de Hebrea este hombre comenzó hablando conmigo con una exquisitez de distancia y pero según íbamos acercando conocimiento esto es muy bonito el conocimiento es como la música da igual de qué partido seas da igual qué opción tengas el conocimiento cuando se comparte desde el corazón es que te llena y te olvida si la otra persona es inglesa americana y es como la música de repente estáis los dos danzando pues nos pasó algo así y cuento la anécdota porque es muy curioso porque se acercaba al Sabbat y él es profesor de la universidad de Ariel y es bastante ortodoxo y entonces me explicó una amiga que después de abrazarme seguro que tuvo que purificarse y yo pues siempre que le escribo a mi amigo Jonathan le digo querido amigo muchas gracias porque entiendo el esfuerzo que salió de forma natural ya no os veis ahí que sonrientes estamos que hizo pues para acercar acercarse a una gentile en este caso e intercambiar información estas imágenes que os muestro son las que él pasa a sus a sus alumnos estamos hablando de trozos de piedra muy importante estamos hablando de trozos de piedra de incluso aquí la datación que pone es Jerusalén first century estamos hablando del siglo I luego que interesante que en el siglo I encontremos en el museo de Israel vasos que están a mitad de hacer con claras trazas de estar tallados a mano no sé si podéis observar las trazas que de alguna manera vienen a refrendar que bueno el dominio de la piedra era un dominio de un saber hebreo muy importante porque nuestro cáliz está tallado en piedra si los hebreos no supieran tallar en piedra esto sería lo que llamamos una paradoja arqueológica porque como explicamos alguien que no domina el corte de piedra que sus símbolos estén tallados en piedra pues una vez más la arqueología autentifica que el santo cáliz de Valencia por esa forma de estar tallado en piedra bien pudiera haber estado en una mesa estos son ejemplos de vajillas o de piezas normales al uso cotidianas ¿por qué lo presento? pues porque la fiesta de Pascua requería un ritual y ese ritual requería objetos y esos objetos no eran cotidianos la copa de bendición de Pascua era la copa de bendición y los vasos de vajilla al uso eran los vasos de vajilla al uso que podéis ver detrás nuestro ¿cómo podemos extrapolar esto hoy en día? pues yo sé que todos vosotros tenéis algún recuerdo de algún familiar que ya no está entre nosotros pues pueden ser pues unas gafas un reloj una cruz un rosario y vosotros sabéis que ese rosario era de vuestro antepasado vosotros sabéis que esas gafas pertenecían a alguien es un tema familiar pues el tema de la copa era exactamente lo mismo todo el núcleo familiar conocía que había una copa especial para celebrar el ritual de la Pascua y esa copa estaba perfectamente identificada por todos los miembros de la familia este es el ejemplo de lo que serían piezas talladas en piedra que se exhiben en el Museo de Israel y que vienen a refrendar una vez más que el santo Cali de la Catedral de Valencia al estar tallado en piedra pudo estar perfectamente en origen en una mesa hebrea para hallar o para descubrir el verdadero origen o la verdadera geoda del santo Cali de la Catedral de Valencia tuve que recurrir a don Jaime y pedirle por favor que me dejara archivos fotográficos del santo Cali con diferentes luces con diferentes formas de iluminarse Habán que es este es el edificio donde está pues tuvo a bien dejarme unas fotos realizadas por Alberto y curiosamente esas fotos venían a demostrar que el santo Cali según el tipo de luz que recibe cambia de color y esto es importante porque estamos hablando de una propiedad que posee la piedra se dijo en un primer momento que podía ser cornalina pero las propiedades físicas de la cornalina comparadas con las propiedades físicas de la copa superior del santo Cali pues aunque el color puede ser aproximado queda descartada no puede ser cornalina por su opacidad por la forma en que en que la piedra se presenta por la apariencia pero era importante saber qué tipo de piedra estábamos hablando sin duda alguna este ejemplo de ágata que veis aquí que lo señalo esta ágata procede precisamente de la parte oriente del Mediterráneo este ágata es de la zona de Estambul pero viene de Asia Menor o sea de la zona donde estaría supuestamente este arco oriental es muy curioso porque este ágata es lo más parecido que he encontrado al santo Cali y esto es muy curioso porque las ágatas actualmente vienen de Brasil todo el comercio de ágatas hoy se hace desde Brasil y además se tintan con lo cual encontrar ágatas veteadas del mismo color del santo Cali es prácticamente ya os lo digo es prácticamente imposible estas ágatas que he conseguido es porque he estado varias veces en Oriente Medio y he tenido que ir allí a buscarlas porque las que llegaban por decirlo de alguna manera a Europa con el tráfico tradicional de estas casas donde se venden minerales y demás pues casi todo venía ya viciado desde Brasil y tintado y era imposible para hacer ningún tipo de experimento la fuente de luz hace 2000 años ¿tenéis idea de cual podía ser? pues evidentemente no era esta hace 2000 años había luz de sol luz de luna luz de vela y luz de torcha la temperatura de la luz que no tiene nada que ver con el calor que es una forma de medir la fuente lumínica si la luz proviene de una vela estamos hablando máximo de 1900 kelvins y esto es muy importante porque esto se desarrolla prácticamente con la óptica que le desarrolla Maswell hacia el siglo XIX este conocimiento de la temperatura de la luz hace 2000 años no se tiene y entonces a ojo era como clasificaban y yo me doy cuenta que a ojo el ágata que supuestamente es la piedra que hoy sabemos que conforma el vaso superior del santo cáliz me doy cuenta que no está tallado al santo cáliz como si fuera un ágata me doy cuenta que la piedra más parecida a lo que podría ser ese cambio lumínico que tiene el santo cáliz es un sardius y entonces tengo dos problemas si el santo cáliz es una piedra que hace 2000 años pensaban que era un ágata ¿por qué no se talló como un ágata? y si el santo cáliz cambia de color ¿puede ser que hace 2000 años pensaran que en vez de un ágata era un sardius que es una de las piezas más importantes que tiene el sumo sacerdote en el templo de Jerusalén en su pectoral pues a estas respuestas iremos enseguida la clasificación de la piedra ahí tenéis una copa de ágata tallada en el siglo I quiero que os fijéis bien en el centro el ágata es conocida siempre porque cuando se talla hace como una especie de aguas y esa imagen como si fuera central como si fuera incluso como si fuera un ojo era por ejemplo la que utilizaban los griegos para poner los ojos en las estatuas grandes y darles más apariencia humana cuando yo veo todas las copas de ágata de hace prácticamente dos mil años siglo I siglo II y leo a Plinio y leo como se describían las copas de ágata veo que es imposible imposible decir que el santo cáliz de la catedral de Valencia está tallado como una copa de ágata porque esa peculiaridad de mostrar los ojos no la tiene si el santo cáliz se observa directamente como está tallada la beta en vez de utilizar la beta en horizontal y hacer que esa beta parezca un ojo está tallada en vertical esta decisión no es arbitraria los judíos cuando deciden hacer algo dentro de lo que es los objetos sagrados siempre tienen un porqué esta piedra en origen está tratada y tallada como un sardius y no como un ágata y esto es muy importante porque en la cosmovisión hebrea el sardius define directamente en el pectoral del sumo sacerdote a lo que es la tribu de judá y la tribu de judá es precisamente la tribu de donde desciende la casa de david que es la descendencia de jesús de nazaret y además en la cosmovisión hebrea del momento el ódem que es así como se llama el sardius tiene una relación directa con un mensaje que jesús dice en un momento muy concreto si cogemos el evangelio de san juan cuando jesús se está prácticamente despidiendo de sus seres más amados jesús habla de de algo que bueno que nos ha llegado hasta nuestros días el amor amaos los unos a los otros por esto os reconocerán pues el ódem esta piedra roja que hemos visto precisamente en la cosmovisión hebrea significa la regla del amor y yo me emociono mucho al pensar que si jesús de nazaret tenía ante sí una copa especial el día de pascua y esa copa por el tipo de piedra le recordaba su linaje y por el significado del mismo le recordaba la regla del amor pienso que no podía haber un testigo mejor de todo aquello en forma de objeto simbolizando esas dos mismas cosas el linaje de jesús y el significado de lo que es un mensaje más importante el amor quedaba una duda teníamos que saber si verdad sabíamos que la forma de manufacturar la copa era hebrea sabíamos que el corte de piedra podía ser hebreo sabíamos que el mensaje del significado de la piedra aludía directamente a la figura de jesús pero también teníamos que saber si realmente esta copa es una copa de bendición o era una copa normal lujosa para saber si era una copa de bendición pues tuvimos que una vez más estudiar todas las características del ritual de pascua de los hebreos y descubrimos que los hebreos tienen un precepto muy importante en pascua con respecto a la ingesta de vino si no beben mínimo un revit la pascua no se ha cumplido y yo quería saber si los revits tenían algo que ver con la capacidad volumétrica de esta copa entonces a través de técnicas digitales y por una corrección de una de las medidas tomadas por el doctor Beltrán pudimos demostrar sin ningún tipo de dudas porque también es una demostración que hicimos delante de la televisión alemana cuando vino a rodar su documental fuimos a Piró y pudimos hacer también este experimento comprobamos que la copa del Santo Cáliz admite un total exacto de 2,5 revits y esto es muy curioso porque sabéis que hay una medida mínima cuando vamos a los restaurantes para probar el vino esto es algo que lleva en la conciencia humana desde hace cientos de años la copa del Santo Cáliz se puede dividir perfectamente en 4 dedos 4 dedos es medio palmo hebreo curioso ¿verdad? ese medio palmo hebreo se recoge en el antiguo testamento a través de las descripciones de cómo medían el friso por ejemplo del templo la altura del Santo Cáliz es de 4 deditos y esos 4 dedos o medio palmo hebreo contienen justo 2 revits y medio y como os he dicho antes cuando vamos a probar vino nadie dice póngame 4 dedos de vino nadie dice eso porque todos sabemos que esa medida no es la oportuna para beber pero sí que solemos decir póngame 2 dedos de vino o póngame 2 deditos de agua y utilizamos 2 deditos pues curiosamente el Santo Cáliz cuando coges los 2 primeros dedos ¿sabéis qué medida es? 86 centilitros y esos 83 centilitros o mililitros ¿a qué responden? pues justamente aumenta un revit es curioso como quien estuviera delante de esa copa llenándose a ojo esos 2 dedos sabía que estaba cumpliendo la Pascua y por qué hago hincapié en esto pues porque el vino de ahora o el vino de los griegos ese néctar de dioses no tenía nada que ver con el vino hebreo el vino hebreo de hace 2.000 años era más bien avinagrado era tan avinagrado que incluso el propio vinagre con agua podía ser considerado hasta vino imaginaos y se solía mezclar con licor de miel para hacerlo más apetecible entonces entiendo que esa medida justa de 2 dedos y ese volumen exacto de 2,5 revit se pudo calcular con un método que se puede replicar en todos lados que es los métodos que ofrece la física para saber el cálculo volumétrico y cómo verificarían los que estaban tallando que había justo esa medida pues probablemente lo verificarían colocando moldes y diciendo esta copa ya tiene la talla suficiente ¿cómo hemos podido averiguar esto? pues porque en el museo de Israel hay medidas de moldes y es muy curioso porque todo referido a época del segundo templo nos habla de que la purificación en Jerusalén pues se podía hacer a partir de material pétreo y esto vuelvo a decir que es muy importante porque absolutamente todo lo que cuenta el Museo de Israel respecto a vasos de época del segundo templo todo redirige una y otra vez al santo cáliz de la catedral de Valencia como objeto arqueológico que perfectamente pudo estar en esa mesa ya no solamente porque su edad en la forma física de estar concebido coincide sino por el tipo de piedra que está ligado a la cosmovisión judía por el tipo de tamaño que coincide con medio palmo hebreo por el tipo muy importante de función es un vaso de bendición de pascua es un kosquidush no es un vaso de vajilla es un kosquidush y que curioso que toda la información que podemos ver sobre los vasos de piedra hablan y aquí os hago una traducción de que debido a la estricta adherencia a los lavados de pureza natural en el periodo del segundo templo se vio un aumento significativo en el uso de las vasijas locales hechas de piedra caliza blanda que no podían volverse ritualmente impuras repito nos están indicando que precisamente el santo cáliz de valencia al ser una piedra podía estar perfectamente en época del segundo templo porque además podía ser realmente usado al no ser impuro la abundancia y variedad de vasijas de piedra que datan de este periodo platos bandejas cuencos tazas todas caracterizadas por líneas limpias y formas armoniosas indican que no se trataban de artículos de lujo sino objetos comunes del hogar vasijas de piedra no contraen impureza según la Torah ni según los escribas luego el santo cáliz de la catedral de Valencia sabemos que por su volumetría no es un vaso de uso doméstico es un cosquidus y que respeta la forma en que en el segundo templo se hacían las cosas en Jerusalén todo indica una y otra vez que el vaso de forma arqueológica puede estar en esa mesa de Pascua y además estar en consonancia con el sentir de la época con el sentir hebreo de lo que es la Pascua y la celebración esto es una pieza donde se indica que se conocían los moldes y a través de los moldes era como trabajaban los volúmenes la clasificación arqueológica del santo cáliz de la catedral de Valencia de la copa superior se denomina kosquidus que en hebreo significa copa de bendición kosquidus ester Valencia 2018 Valencia es la ciudad donde está el santo cáliz el 2018 fue el año en que yo acabé mi tesis y ester es el nombre de la reina hebrea más importante que hay en la historia hebrea así es que si alguna vez apareciera una segunda copa con las mismas características físicas en cualquier museo repositorio y demás pues estarían hablando de tipológicamente no dirían un santo cáliz dirían un kosquidus ester 2018 Valencia ¿qué ocurre? pues que las dos copas que existen en el museo británico las hemos estudiado y las hemos estudiado volumétricamente hemos visto si están talladas o hechas a torno y están totalmente descartadas descartadas como kosquidus son maravillosas copas del siglo I realizadas probablemente a torno y con técnica romana pero no son no es la copa de bendición que tenemos en Valencia la copa de bendición de Valencia es única y creo que para que todo el mundo me entienda el primer milagro que se le puede atribuir a esta copa por el mero hecho de ser una sagrada reliquia es que con solo tres milímetros de espesor haya llegado hasta nuestros días y por qué digo este detalle vosotros habéis ido a la virgen del pilar os habéis acercado a besar el pilar de Zaragoza os habéis dado cuenta como está ahora dado por los cientos de miles de besos que se ha dado si la sagrada copa que tenemos en Valencia hubiera sido una copa desde el principio utilizada para acercar los labios y consagrar esos tres milímetros de espesor hubieran hecho que no tendríamos la copa se hubiera diluido hubiera desaparecido así es que una vez más os indico que el Santo Cali desde sus más tiernos orígenes o su más tierna infancia como 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 reliquia que ha tenido su propia historia desde el momento en que Jesús la coge entre sus dedos y y nos habla del amor quienes están allí saben identificar la copa la guardan la pasan con un esmero y un cariño de unos a otros y la protegen y así ha sido durante dos mil años así es que muchas gracias por vuestra atención y os invito a que si os quedáis con ganas de saber más sobre la materia pues os acerquéis a la lectura del Santo Grial que es el libro donde desarrollo mi tesis doctoral y pongo mucho más conocimiento al servicio de los lectores muchísimas gracias bueno muchas gracias Ana por la reflexión y conferencia información creo que ha sido una conferencia muy muy acertada y muy al conveniente para iniciar estas cuatro que dan tres conferencias de reflexión sobre santo cáliz de la pasión y ahora pues abrimos el turno de preguntas que creo que aunque somos pocos pero habrá preguntas don Antonio pues dirigirá sí en este momento se trata de eso de un espacio para que la conferencia que hemos escuchado sea más provechosa así que voluntariamente podemos hacer las preguntas a la doctora yo yo tengo una es en cuanto a la terminología utilizada pues se presenta bueno el nombre hebreo un cosquidus pero en el santo grial cáliz de bendición es decir hay son solamente sinónimos o hay algunos matices que de pronto nos den también alguna valoración histórica o de valor arqueológico también esa pregunta me encanta don Antonio esa pregunta es muy inteligente a ver tenemos un objeto que se remite a una cosmovisión hebrea si Jesús hablaba hebreo y arameo evidentemente no lo llamaba santo cáliz tenía un nombre de origen yo he procurado que la filiación arqueológica sea lo más fiel a esa cosmovisión hebrea porque al hablar de la figura de Jesús no nos podemos olvidar que Jesús era hebreo si ese santo cáliz tuvo una historia nominativa pues yo creo que empezó llamándose cosquidus igual era cosquidus de la casa de David fíjate lo que te digo cuando este vaso empieza su recorrido en la Roma paleocristiana evidentemente esa parte hebrea se transforma dentro de lo que es la memoria de Jesús y si utilizan el idioma griego que era el idioma que utilizaba la primera comunidad los vasos las copas se denominan entre otros porque hay muchísima tipología de copas griegas kilix ese nombre kilix pudiera dar también al origen cáliz pero curiosamente los hebreos cáliz también lo llaman xilish entonces hay una forma de referirse etimológicamente a la pieza que siempre tiene una singularidad y digo porque siempre tiene una singularidad hay un momento en que podemos hablar de protohistoria del santo cáliz porque no tenemos documentos escritos desde hace dos mil años de la pieza documentados sí que podemos decir que tenemos muchas imágenes pero documentos no entonces que ocurre que si damos el salto grande y empezamos a imaginarnos ese santo cáliz ubicado en san juan de la peña que sabemos que estuvo sabemos que hay en san juan de la peña un núcleo de monjes una corte aragonesa y un espacio físico que sería el reino de aragón en cada ambiente se habla de una forma probablemente en san juan de la peña se hablaría latín se referirían a él como calix lapideum santo calix san calce en aragonés san calce en valencià pero que ocurre que fuera de ese ámbito propiamente monástico también existe lo que en historia llamamos el vulgo la gente que no era propiamente eclesiástica y que no hablaba ese latín de escuela esa otra gente tenía su propio idioma que sería un romance un idioma muy parecido entre lo que sería el aragonés el francés yo siempre digo lo mismo latín mal hablado ese romance que no era el lenguaje de los más eruditos de la época probablemente se referirían a la pieza que veían como la palabra que nos ha llegado a nuestros días dentro de lo que es la literatura ellos verían que era como una especie de objeto quien lo vio porque esto estaba súper escondido la edad media no tiene nada que ver con la relajación que hay hoy por hoy yo me he podido acercar al santo cáliz viene en la televisión y también lo enseñan en la edad media si un monarca quería tocar un cáliz de misa tenía que escribir y pedir permiso al papa los objetos eran sagrados pero desde 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 un respeto absoluto entonces yo creo que estos cálices que aparecen en San Juan de la Peña a manos de vírgenes cuando los estudias iconográficamente todos tienen una característica en común y es que todos son de color blanco y el color blanco es muy curioso porque los objetos construidos en color blanco en aquella época como si fueran de tierra el nombre venía de Greda Greda es tierra blanca y un Gredal podía ser un objeto construido en tierra blanca si todos miramos ahora esta imagen vemos que ese objeto que pudiera haber sido mostrado en San Juan de la Peña igual era mostrado por esta parte blanca y esto era lo que el vulgo podía denominar es un Gredal es un objeto hecho con Greda con Greda blanca cuando esto pasa a la literatura Cretien de Troyes es muy curioso porque en su libro primitivo escrito en ancien francés yo he tenido la suerte de leerlo me río porque me costó muchísimo es una locura así además tienes que hacerlo con documentación de eruditos preparada porque si no no llegas se hace infumable pues es curioso porque cuando cotejas la palabra Gredal la escribes de diferente manera es como si no supiera escribirla y esto es muy curioso porque esto pasa cuando el escritor está utilizando una palabra que no es suya esto se llama préstamo es como por ejemplo yo prefiero decir correo electrónico porque cuando empiezo con los emails los mails no sé si va la E delante si digo chica correo electrónico voy a usar mis palabras pues parece que este objeto que es un objeto muy peculiar en la novela por el papel que tiene un objeto muy peculiar pues ese nombre de Greda yo creo que del vulgo pasa a Gredal y cuando la literatura empieza a cobrar fuerza a través de bueno no sé si lo sabéis Gretien de Troyes muere y entonces acaba su libro prácticamente un segundo en aquella época el tema del plagio no es como ahora ahora plagiar pues la verdad es que va a estar por vía penal pueden haber hasta años de cárcel pero en aquel entonces estas cosas eran más entonces este libro de Gretien de Troyes se convierte en un bestseller internacional y la palabra Grial se le añade la palabra santo y quien no hace esto Robert de Boron que copia literalmente la esencia de Gretien de Troyes y habla del santo Grial que pasa que en la literatura hay una parte que siempre es lícita entenderme bien que es la imaginativa entonces claro si tú hablas de un objeto y le pones toda la imaginación que quieres pues hay mucha literatura que evidentemente no tiene nada que ver con lo que es la esencia de lo que es la copa que mantuvo Jesús entre sus dedos pero sí que es curioso que para mí como estudiosa en el año 58 aquí en nuestra querida Valencia cuando se celebra el 17 aniversario de la llegada del santo cáliz a Hispania que es el 17 centenario disculpad 17 siglos pues el canónigo que se encarga de vertebrar todo esto junto con el arzobispo Olaetchea y demás pues lo llama Rutas del Santo Grial y me parece maravilloso porque ese es el nombre por el que se conoce en toda Europa la sagrada reliquia de nuestro Señor Jesucristo entonces es evidente como a lo largo del tiempo la sagrada reliquia toma diferentes nombres y todos ellos para mí pues dirigen hacia lo mismo la copa que Jesús mantuvo entre sus dedos y gracias a la cual establece una memoria que llega hasta nuestros días entonces el Santo Cáliz a lo largo de la historia ha tenido diferentes nombres en función de los ámbitos en los que se ha encontrado yo particularmente lo llamo Santo Cáliz Santo Grial Grial a secas solamente me refiero a él cuando hablo de un espacio museístico aquí que se llama Aula Grial que por el mero hecho de hablar de otros Griales y de explicar la diferencia de lo que es una copa de bendición algo sagrado utilizo solamente ese aspecto pero es para diferenciarlo no para referirme a la copa de Jesús muchas gracias muchas gracias doctora hay otra pregunta Ana Piro y todos estos como hacen la reproducción se hacen plásticos se hace una o sea se talla se talla a mano costándoles un montón de meses porque sé que son carísimos vaya pues mira has hecho una pregunta muy buena de hecho es muy difícil hacer una una copia de lo que es el santo cáliz por dos motivos primero porque las geodas son imposibles de replicar por la madre naturaleza tú encuentras una gema y puede ser de la misma tipología o características pero luego te fijas y resulta que el veteado no es igual que hay una incidencia férrica y le da otro aspecto entonces hoy por hoy las copias que se están haciendo del santo cáliz son casi todas en material de la familia del mármol son marmoreas porque el mármol sí que es una piedra dura que es más dúctil es más fácil de cortar más fácil de en fin yo estoy diciendo fácil pero no os imagináis la cantidad de pruebas que se tiran cuando tú coges torno y le das velocidad ocurren dos problemas una es el rozamiento y otra es la temperatura pues para conseguir tres milímetros de espesor es imposible hacerlo a torno porque la piedra rompe no se puede hacer con torno una réplica exacta con tres milímetros de espesor del santo cáliz de la catedral de Valencia no se puede hacer la piedra se rompe se parte no aguanta y luego pues con mucho trabajo don Antonio cuando cuando es que esto es una anécdota muy muy curiosa tengo un sobrino que tiene conocimientos de diseño pues porque ha estudiado diseño del mueble y demás y entonces para él un programa en 3D es súper fácil coger una fotografía tratamiento de imágenes cosas que pues yo pues la verdad es que me cuestan un poco más y entonces cuando estudiábamos juntos la copa superior del santo cáliz me dijo tía aquí hay unas medidas que no están bien y a mí me dio un telele porque dije ¿cómo? que don Antonio Beltrán se equivocó sí tía sí sin duda se equivocó que lo he repasado muchas veces y entonces yo digo ¿y cómo voy yo a verificar este equívoco? y entonces se me encendió la luz yo siempre he dicho que he estado acompañada en mi doctorado y me fui a buscar al único joyero de Valencia que sé que ha tomado por él mismo las medidas del santo cáliz me fui a ver a don Antonio y entonces le dije don Antonio dígame solo sí o no don Antonio Beltrán se equivocó en la toma de unas medidas y me dijo sí y yo dije ay menos mal me saca que es lo que le da usted y él midiéndole a mano sin poder tocar la reliquia que no la tocó la diferencia que saca el ordenador a la diferencia suya de pulso es de ocho micras ni siquiera nos vamos un milímetro imaginaos entonces sí es muy complicado hacer una réplica muy complicado creo que hayan hermanas no no que me gusta mucho muchas gracias muchas gracias yo quería finalizar comentando que cuando estudio la copa y me leo textos hebreos del significado de las diferentes gemas el ágata para los hebreos significa la luz y el ódem que sería el sardio significa el amor qué curioso que Valencia fuera el cresol del Mediterráneo en el siglo XV qué curioso que la corona de Aragón trasladara su capitalidad aquí en Valencia Valencia era la capital de los reinos del reino de Mallorca del reino de Sicilia del reino de Nápoles del reino de Aragón del reino de Valencia de los condados catalanes qué curioso que esta copa que en esencia alude a la figura de Jesús en forma de luz y de amor esté en una ciudad y lo digo con mucho cariño que cuando le cantamos a nuestra Valencia decimos Valencia es la tierra de las flores y qué más decimos de la luz y del amor pues aquí está en un lugar que ofrece eso al mundo luz y amor si no hay más preguntas damos por concluida agradeciéndole de nuevo a Ana a la doctora Ana pues toda la reflexión que nos ha hecho invitarles a la próxima conferencia el 17 de febrero este es mi cuerpo y mi sangre derramada por todos la donación hasta el extremo al servicio de los pobres el conferenciante como he dicho antes será don Santiago Boíguez que es el director del secretariado de espiritualidad pues muchas gracias muchas gracias gracias don Antonio y gracias a todas las personas que habéis venido y habéis dedicado tiempo gracias gracias